La Ruta Destacada 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 Bueno amigos, pues ya cargamos Bueno, metieron a las 10 y media de la mañana Vamos a ir en el mismo proceso Pero ahora es día Ya es la una de la tarde Estamos aquí en la Pépsico, Apodaca, en la Huelveón Tenemos pesaditos Ahora puse distinto la posición de la cámara A ver qué tal se ve ahí Yo creo que la voy a tener que la guiar un poquito más Hacia mi lado No, 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 no Ha, ha, ha Ya esperamos Dios día para esta semana, para hoy viernes, ya lleguen las placas, para poder circularle a Mexicali y Tijuana. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.